Hay días que no quiero cazar ratones, ni comer ratas, ni buscar en la basura residuos de la comida de los humanos. Hoy voy a pagar un servicio de carne. Ahí podemos ver el único gato que viene y compra su carne para no andar mendigando en la calle. Él viene, trae su dinero, ahí tiene su devuelta. Él quedó de venir ahora, que se viene a buscar su pedido. Ya el gato vino, se llevó su pedido. Podemos ver, otro cliente ha ordenado su pedazo de carne para no andar mendigando en la calle, en los zafacones. Ahí viene el mismo a buscar su compra.